Hola, bienvenidas a mi canal una semana más, qué gusto tenerlos aquí. Hoy les tengo cuatro productos infaltables de Temu que debes tener en tu casa. Producto número uno. Es una lámpara LED solar con seis luces para la pared. Es ideal para exteriores, para uso doméstico. Incluye sus taquetes y tornillos y unos pegantes para una fácil instalación. A mí la verdad se me hace perfecta para ponerla en áreas donde hay plantas o jardín. O si tienes una fachada que tenga piedra o algo que quieras resaltar, estas lamparitas son ideales y lo mejor es que son solares. Entonces no vas a gastar electricidad, ni baterías, ni nada. Aprovecho también para decirles que recuerden que tenemos un código de descuento que pueden usar. Aquí se los dejo todo el video, es el que está en su lado izquierdo. Utilícenlo en Temu para que tengan descuentos adicionales a los que la plataforma tiene, que ya son muy buenos. Úsenlo, no se van a arrepentir. El producto número dos que quiero mostrarles es este soporte magnético para teléfono portátil. Es para el coche, es un sticker mini que ya trae su adhesivo para fácil instalación y trae un imán muy fuerte que es universal, le queda cualquier teléfono. También pueden usarlo en su casa para colgar las llaves, lo pegan a la pared y pues con el imán soporta el peso de las llaves sin ningún problema. El producto número tres que quiero mostrarles es este hermoso set de cepillos de silicona para baño en color gris. Estos cepillos van montados en la pared, traen unos pegantes y un estuchito para guardarlos. Es de TPR resistente, es ideal para una limpieza profunda del inodoro. Aquí les estoy mostrando cómo se hace. Yo le quise dar una talladita rápida a mi baño. Generalmente una vez a la semana trato de lavarlo así porque solo lo lavo a profundidad una vez a la semana. Pero a media semana me voy a darle una tallada para evitar malos olores o cualquier cosa. Y este me va a ayudar muchísimo, además de que se vea muy bonito. No tienes ahí el cepillo para que tu baño se vea feo. En la aplicación de Temu hay dos colores, que es gris o azul. Y cualquiera de los dos está padrísimo. Después de lavarlo lo estoy secando con unas toallitas de cloro, nada más para quitarle el exceso de jabón y para que no vaya a tener ninguna salpicadura. Y el cuarto artículo que quiero mostrarles es esta barra de luz LED recargable que tiene un sensor de movimiento, trae tres configuraciones de color, luz inteligente de inducción del cuerpo humano, puede ser ideal para armario, es una barra llamativa para cocina, para un gabinete, un guardarropa o un dormitorio. Es de fácil instalación, trae unos pegantes para que la pongan y incluye su cable USB para que la carguen y además los pegantes para ponerla en la pared. La verdad está muy bien, alumbra bastante por lo que pueden ver, los colores están bonitos y también sirve para decorar un espacio, no sé, donde tengan un escritorio o la televisión o algún cuadro. Yo creo que puedes darle cualquier uso, la puedes poner también en el techo. Esta sí no es para exteriores, es más bien para interiores. Si este video te gustó, regálame un like y suscríbete a mi canal. Los veo la próxima semana. Cuídense mucho, que todo sueño sea realidad. Adiós.